¿Dónde está? ¿Cuándo pasó? ¿Lo que pasó? Hablándome al espejo solo Hablándome al espejo solo Hablándome al espejo solo Hablándome al espejo solo No cuenta con lo que no hay No me hubiese niado olvidar No me hubiese niado ganar Lo que estaba, cuando pasó Lo que pasó Hablando de alentar Y ahora Toda trata de vivienda Nadie me funcionó La experiencia querida Un plazón y elegés mundough Nunca volvás خرjar no es cual No hicimos vida Y los pasos de un niño que me volvió a tomar Y me sabe que si no me cae la quita Y me sabe que si no me cae la quita Y me sabe que si no me cae la quita Y me haces lo mío en mi amor Y me odio, me tengo el que no está Y me sería tu vida para dar Aún tu amor no te voy a tomar Y me voy a mi para me acabar Y me voy a estar sin pasar tu amor Y me voy a tomar 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 Y me voy a tomar